A ver, desde nuestra mirada, yo comparto que no podemos esperar el 21 de mayo a esta lista de supermercados. Esto se puede publicar en la página web y todos la podemos leer. Se puede informar por los medios de prensa también y todos nos enteramos exactamente cuáles van a ser la batería de proyectos que se van a sacar adelante. Pero sí, aquí se viera una definición respecto de ciertos ejes, porque se generan incertidumbres. Cuando tenemos una reforma tributaria que no recauda lo que se esperaba y por lo tanto las reformas que compromete el gobierno probablemente no se van a poder financiar. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a revertir eso? Pero si a eso le agregamos incertidumbre respecto del tema constitucional. Porque aquí no hay una definición, porque hoy día estamos discutiendo probablemente el mecanismo, pero el gobierno no sabemos si efectivamente va a impulsarla o no. Se puede hacer esa definición y no seguir navegando en esta ambigüedad. Y me parece legítimo que un gobierno quiera hacer una transformación profunda en cuanto a materia constitucional y con un camino que podrá estimarlo conveniente él o no podrá tener reparo. Pero que exista la definición, que el gobierno nos diga de una vez por todas. Miren, ¿saben qué? Nosotros queremos hacer una constitución que vaya en esta dirección, que marque a Chile en esta senda hacia adelante y con este mecanismo. Podremos debatir después quién está de acuerdo y quién está en contra, pero vamos a ver que hay un gobierno que en los próximos tres años se va a jugar por algo. O también me parece legítimo que nosotros no vamos a hacer ese debate en este gobierno. No lo vamos a hacer simplemente. Bueno, la próxima elección presidencial y parlamentaria será la gran elección de nuestra constitución en los próximos tres años. Está bien, pero tengamos esas definiciones. ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Por dónde vamos a partir?